Esta es la forma que normalmente nosotros utilizamos para ubicar una bolsa en el bote de basura. La acomodamos para que quede al fondo. Pero no, mira, te tengo este tip súper súper fácil. Simplemente estiras la bolsa, la ubicas en el fondo y listo. ¿Qué te parece? Si te sucede esto, no llames al plomero. Vamos a solucionarlo. Esto siempre se revienta, esto es un hilito. Vamos a reemplazarlo. Yo utilizo estas pinchitas para todo. Así que vamos a levantar esta tirilla. Tiene muchos huequitos y por ahí vamos a introducir la pinchita. Un extremo aquí y el otro en la parte de la tapa. Muy fácil. Y además te va a durar mucho, mucho tiempo porque esto no se va a reventar para nada. ¡Solucionado! ¿Qué te parece? Organizar nuestro armario de esta manera ya no se usa. Ahora se utilizan canastas o canastillas. Bueno, yo conseguí estas dos súper baratas. Una para los jeans largos y otra para los shorts. Bueno, espero que me alcance. Así que esto lo vamos a doblar súper, súper apretadito para ver si me caben todos mis jeans. Apretamos y lo ubicamos. Bueno, esto a la vista se ve mucho mejor. Además, que es mucho más fácil conseguir lo que nos vamos a poner y no hacemos desorden. ¿Sí? Que nos quedaría así. Bueno, la primera me quedó así. Y la segunda voy a ubicar lo que son mis bragas cortas y mis chores. También lo vamos a ir apretando así como en forma de carpetita para que me quepan lo suficiente. Listo, así. Ahora, ya que los tengo listos, vamos a ubicarlo. Ya verán que se ve muchísimo mejor y el espacio genial. Me conseguiré otras más para colocar mis camisetas. ¿Qué les parece? Te comparto la mejor manera de organizar los zapatos. Con ganchos. Gancho de ropa. Sí, de ropa. De estos, de alambre. Que se puedan doblar. Aquí me está ayudando mi hijo a hacerlo. Porque hay que tener bastante fuerza. Así, hacia arriba. Listo. Simplemente así. Ahora, verán. Ubicamos los zapatos. Y puedes ubicar cuantos quieras. Y ya no vas a tener reguero de zapatos. Esto es genial. Me gustó. ¿Y a ti? Gracias. Gracias.